Música Integrantes de la Red de Trabajo Interdisciplinario sobre Género y Sexualidad de Florencio Varela, Jeflova, ofrecieron una charla sobre violencia de género destinada a trabajadoras y trabajadores de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. La actividad fue organizada por la Asociación de Trabajadores de la UNAJ, ATUNAJ, y ofreció a los no docentes de la universidad un panorama de los principales conceptos que intervienen en la problemática de la violencia contra las mujeres. La red es justamente trabajo interdisciplinario, porque hay personas de distintas áreas que vienen trabajando con violencia, desde docentes, estudiantes de la universidad, integrantes de organizaciones sociales, por ejemplo, del Movimiento Comunico de Derechos Humanos, gente de Varela Diversa que están trabajando con diversidad sexual, gente de la comisaría de la mujer y la familia de Florencio Varela, psicólogo, trabajadora social, abogada, gente del municipio de Varela que también participa, del área de educación, de la CTA también, de la CTA de Varela. Bueno, y más, pero la verdad que somos bastantes, algunos vienen más, otros menos, y siempre estamos en interrelación y tratando de armar actividades en conjunto, digamos. Tiene una parte que es de cómo, de los pasos que tienen que seguir las mujeres, desde ir a hacer la denuncia hasta los pasos legales, acercarse al juzgado, si el hecho es un delito o no, si es delito, cómo llevar adelante, digamos, el proceso penal, a qué lugares pueden ir para tener asesoramiento legal. Después también hay otra parte que es asesoramiento psicológico, contención, grupos de ayuda mutua. Ahí trabajamos mucho con organizaciones del territorio que tienen grupos de mujeres que fueron o que son víctimas de violencia y, digamos, y se van ayudando entre ellas y van compartiendo la información que tienen. En el marco de algunas acciones que tienen que ver con concientizar sobre la violencia de género y sobre todo con el material que hizo esta red para poder acercarlo a nuestros afiliados, los trabajadores no docentes, ante eventualidades de violencia de género. Creemos también, y por eso es un prioritario, no solamente invitar a las compañeras, sino también a los compañeros porque es una temática en la cual creemos que hay que seguir sensibilizando. Es una actividad en la cual nos sirve para poder volver a nuestros barrios, a nuestros hogares y poder también llevar el material para que sea difundido, poder dejarlo en el club de barrio de fútbol, en la sociedad de fomento, en algunas organizaciones. También es que los compañeros que no se animan por ahí a denunciar algún hecho de violencia de género sepan cuáles son esas acciones que pueden llevar adelante y a dónde dirigirse. Así que para nosotros es muy importante como sindicato ir concientizando y a futuro también generar un área propia de las cuestiones de género que no quede solamente resumida en la mirada sobre la mujer o sobre lo femenino, sino en algo más estructural que tiene que ver con una temática que nos atraviesa a todos. Gracias por ver el video.